La Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a Heraclio Ramírez Martínez, ex tesorero del Comité de Electrificación de la Colonia Lomas de San Juan, acusado de quedarse con dinero de los habitantes de ese asentamiento. El ex tesorero fue internado en el penal de Santa María Escotel y en el juzgado cuarto penal enfrenta un expediente por abuso de confianza. En el documento radicado con el número 121 diagonal 2011, se menciona que del 21 de septiembre del 2008 al 6 de diciembre del 2009, Heraclio Ramírez, en calidad de tesorero del Comité de Electrificación de la Colonia Lomas de San Juan, recibió aportaciones económicas por concepto de cooperación de los habitantes de ese sector. Luego de realizar un auditorial inculpado, arrojó un faltante por la cantidad de 159.324 pesos. Con información de MBM Televisión.